No te preocupes por eso. Adriana, estás jugando con fuego. No creo que puedas mantener esa relación en secreto hasta que cumplas 18 años. Bueno, mira, ya veré yo cómo me las apaño. Pero lo que no entiendo es tu enfado. ¿No quedaste en apoyarme? Pues sí, pero no me lateo que por salir bien librada mintieras sobre Tobías. Mira, si mis papás hablan con los suyos, lo vas a meter en una bronca muy gruesa. Bueno, ya veré yo cómo lo saco del problema. Tú no te preocupes. Pues sí, sí me preocupo. No me gusta que entre amigos nos hagamos esto. O sea, que ya no me vas a ayudar. ¿Ya no estás de mi lado? A ver, Adriana. Mira, tú me gustas mucho, ¿ok? Pero no estoy de acuerdo en cómo manejas las cosas. Tampoco quiero hacer algo que vaya en contra mía solo para agradarte. Lo siento. Oye, ¿y cuál era tu apellido de casada? Córdoba. Ah, Córdoba. Y tu ex marido se llama Jaime, ¿verdad? Jaime Córdoba. ¿Y a ti nunca te dio por la publicidad? Porque él a eso se dedica, ¿no? O al menos eso recuerdo que me platicaste alguna vez. Sí. Jaime tiene una agencia de publicidad, pero a mí nunca me interesó nada de eso. A mi hermano Adrián sí. Ay, ¿y a tu sobrina Adriana le interesa? Digo, si tu ex marido influyó en tu hermano para que se dedicara a lo mismo que él, pues seguro también lo hará con tu sobrina, ¿no? Y más con el trato diario, porque está viviendo con él, ¿no? Sí. Pero Adriana no va a ser publicista. Bueno, aquí no. Porque en unos meses mi sobrina y yo nos vamos a ir a vivir a España. ¿Cómo? Me lo propuso y yo acepté irme con ella. ¿Y cuándo piensas dejar esta casa? Cuando ella cumpla 18 años y ya no tenga que vivir con Jaime. Así que de una vez le aviso, solo me voy a quedar unos meses aquí. Me voy con ella y no pienso volver. Mal agradecida. Es que bueno que ya están aquí Mau y Valentina, porque ellos se van a hacer cargo de todo. Pues sí, solo le pido a nuestra virgencita y San Juditas que nos hagan el milagro y que pronto, pronto don Gonzalo saiga de su gravedad. Dios mediante, así será, ma. Sí. Pero bueno, ya casi tenemos que irnos, hijo. El licenciado que nos puso don Osvaldo ya debe estar en el Ministerio Público. Vámonos. Yo no quiero ir a declarar. ¿Qué? Ya dije todo lo que tenía que decir aquí. No tiene caso que lo haga otra vez allá. Además, no entiendo por qué me meten en algo que yo no tengo nada que ver. Mira, muñeco, es para ver si así con tu ayuda la policía da con los ladrones. No va a dar porque yo no vi nada. Réjate, tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Si te preguntan otra vez, igual y te acuerdas de algún detalle, no sé, alguna otra cosa. Y si no, pues ni modo. Tú tranquilo, no tienes nada que perder. Buenos días, buenos días. Soy el comandante de la jefatura de policía. Me dijo el médico que ustedes son los familiares del señor Gonzalo Murat. Sí, es mi papá que pasa. Veníamos a tomarle su declaración, pero ya nos dijo el doctor que por el momento es imposible. Ojalá y se recupere para que pueda decirnos si vio a la persona que le disparó. Tenemos fe que Gonzalo se va a recuperar, comandante. Así lo espero, señora. Señora, por favor, en cuanto lo haga, háganmelo saber para poder tomar su declaración. Así será, comandante. Yo soy su nieta, Valentina Olmedo. Me voy a encargar de hacerlo. Muchas gracias. ¿Y tienen alguna pista, comandante? Nos acaban de entregar la bala que sacaron del pulmón del señor Murat. La vamos a llevar a la balística. Por otro lado, encontramos el arma que estaba en su casa y ya se determinó que fue disparada. Se trata de una pistola calibre 9 milímetros que está registrada a nombre del señor Gonzalo Murat. Y creemos que su abuelo pudo usarla para defenderse. O sea que tuvo tiempo de hacerlo. Eso parece, pero las cosas no están claras porque el arma no tiene huellas. Nos parece muy extraño que el señor Murat usara guantes o que alguien la limpiara para borrarla. Mauricio es un nieto también. Dice que mi abuelo siempre guarda esa pistola en su despacho y que no en la recámara. Y que por lo que sabemos, él iba bajando la escalera y no subiéndola. Por eso les digo que el asunto no está claro. Pero seguiremos con las averiguaciones. Y nadie del servicio vio nada. No sé, alguna pista. No, ninguno vio ladrón. El joven Tobías López fue quien encontró al señor Murat herido. Pero según su testimonio, lo hizo cuando el ladrón o los ladrones ya habían escapado. ¿Y Gonzalo está vivo? Sí. Está grave, pero afortunadamente vivo. Todos están allá en el hospital. Mauricio, Osvaldo, Valentina, Alan. En fin, la familia y los más allegados. Muy bien. Es todo, Alexis. Gracias. Claro. Con permiso. ¿Se puede saber por qué me llamas a estas horas? Estoy crudo, desvelado. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál, imbécil? Que tu papá está a punto de morirse en un hospital porque se metió a un ladrón y le dio un balazo. ¿Y si sabe lo que significa si eso llegara a suceder? Sí. Que no tendría las acciones que me va a ceder. No eres tan idiota como pareces. Leonel, lo podemos perder todo. ¿Podemos? Puedes, escuincle baboso. Y aunque no tenga esas acciones, voy a seguir viviendo como un rey. Y además siempre le puedo comprar las acciones a cualquier otro heredero. No, 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 a ti también te afecta si él se muere. Así que pide como voy a pedir yo, que eso no pase. Yo por eso te digo que si hubiera estado en la casa, no hubieran entrado a robar. Sí. Es extraño que justo haya sido cuando tú y Valentina no estaban. ¿Tú crees que sabían que no estábamos en la casa y aprovecharon que había pura gente mayor? Puede ser. Igual ellos estuvieron vigilando. Por favor, será mejor no hacer suposiciones. Vamos a esperar el dictamen de la policía, ¿no? Ahí está el doctor. Doctor, ¿cómo está mi papá? Estable y eso es alentador. Pero aún no podemos cantar victoria. Tenemos que esperar para ver cómo reacciona. Dice que quiere verlo. No le importa si es solo un momento. Yo también quiero. Y si alguien entra a verlo, voy a ser yo. Bueno, está bien. Voy a acceder a que alguien de ustedes entre a ver al señor Murat un momento. Pero solo puede ser una sola persona. ¿Va a ser Mauricio? Sí, que sea Mauricio. Si hay que votar, yo también voto que sea Mauricio. Él se ha ganado ese derecho más que ningún otro. No, 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 no. Pero yo soy su hija. Sí. Una hija que nunca ha visto por él. Bueno, ¿entonces que entre Mauricio? Sí. Sí. Te esperamos en la cafetería. Ánimo. Maldita sea. Yo necesitaba ver cómo estaban las cosas allá adentro. ¿Qué pasó, mamacita? Tranquilo. Tobias no te delató, así que cálmate. Esa sí es que buena noticia. Sí, pero mi papá sigue vivo. Pero se le dio en el pecho. Sí, le perforaste un polmón. Pero no te preocupes porque no estará vivo por mucho tiempo. Yo tengo que acabar con lo que tú empezaste. No puedo exponerme ni exponerte. No sé ni para qué nos metimos en esto. Porque tú y yo vamos por todo. Ahorita no puedo hacer nada aquí, así que voy a ir a preparar a Tobias. Pero de que mi papá se tiene que morir, que no te quepa la menor duda. ¡Ay, oficial! ¡Yo no fui! Estoy aquí para que mi cliente, el joven Tobias López, rinda su declaración. Bueno, más bien para que ratifique la que ya hizo anoche, señor. Joven Tobias López, sigue asegurando que no vio al ladrón que entró a la casa de sus patrones y le disparó al señor Murat. Sí, sí, exacto. Yo cuando llegué a ayudar al señor Gonzalo, ya se han venido los ladrones. ¿Los ladrones? ¿Cuántos eran? No, no, pues no sé. Pero, ¿cómo? Si no los viste, ¿por qué hablas en plural? Es que yo me imagino, me imagino que son más, ¿no? Pues solo encontramos un pasamontañas y no sabemos por qué el ladrón se lo quitó. Yo tampoco lo sé. Disculpe, la verdad ya dije todo lo que tenía que decir, ¿ya me puedo ir? No, 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 tranquilo, tranquilo, Tobias, tranquilo. Joven Tobias, ¿sí sabe que mentir o ocultar alguna información a las autoridades es un delito grave, verdad? Claro que lo sabe el licenciado. Mi cliente ya ratificó su declaración y es la misma que hizo ayer. Así es que si ya acabó con su interrogatorio, le pido que nos permita retirarnos. Está bien. Pueden retirarse, pero el joven no puede salir de la ciudad sin nuestra autorización. Hasta que esta investigación haya concluido. ¿Está claro? Sí, claro. Con permiso. Licenciado. Con permiso. Abuelo, no quiero que te vayas de este mundo. Y menos ahora que Valentina ya está aquí a pesar de no entender por qué accediste al chantaje de René. Pero está tan preocupada como yo, como todos los que te queremos por tu salud. Así que tienes que salir de este abuelo. Tú eres más que un abuelo para mí. Eres mi padre, mi amigo, mi hermano, mi confidente, mi compañía. Si logré sobrevivir a tantas pérdidas fue gracias a ti. Y estoy seguro que todavía te queda mucho por hacer aquí. Yo te quiero y te necesito a mi lado. Por favor, aférrate a la vida. Por favor, lucha por quedarte aquí. Con nosotros. Te quiero tanto, abuelo. ¿Dónde te metiste? Fui a la capilla. A rezar por Gonzalo. No sabía que te habías vuelto tan religiosa. Desde que Clemente se llevó a mi hija, me acerqué a Dios. Y gracias a él pude mantener la fe y salir adelante. Me aferré a él. Y ya viste, me regresó a mi hija. Ah, tuviste más suerte que yo. Tal vez si yo me hubiera acercado a Dios como lo hiciste tú, te habría recuperado como tú recuperaste a tu hija. Por favor, Osvaldo. Quedamos que no íbamos a volver a hablar de lo nuestro. Entonces, ¿de qué quieres que hablemos? ¿De lo preocupada que estás por la salud de Gonzalo? Tu actitud realmente me ha hecho pensar que te interesa. Pues sí. Si esto que le pasó me ha hecho darme cuenta que... que Gonzalo me importa más de lo que yo creía. A mí también me importa la salud y la vida de Gonzalo. Es mi amigo y lo quiero. ¿Tú sabes una cosa? Te mentiría si no te dijera que cada vez estoy más celoso de lo que hay entre ustedes. Por favor, Osvaldo, no sigas. ¿Me vas a obligar a irme de aquí? Maite y yo terminamos. Lo siento, lo siento. Qué bueno porque no fuiste honesto con ella y por eso te cortó. Yo terminé la relación. No era justo ni para ella, ni para ti, ni para mí. Mira, mira, Osvaldo. No te hagas ahora la víctima. Lo que tú querías era asegurarte de tener algo conmigo antes de terminar con ella. Pero... Pero como te descubrimos, tuviste que acabar con esa relación. Lo siento. Pasé temprano a la recepción para hablar a la habitación de Alan Grip, pero no contestó y me dijeron que ustedes iban a insistir. ¿Sabes si ya llegó? Échame la mano, investiga, ¿no? Sí, le volvimos a llamar, pero el señor Alan Grip no contestó. Bueno, ¿puedes insistir, por favor? Sí, claro. Gracias. Oiga, señorita, ¿y usted de qué conoce a Alan Grip? Bueno, fue el chavo que te platiqué que me llevó al hospital cuando me corté. El que me está ayudando en la cocina. Alan es ese chavo. ¿Por qué te sorprendes? ¿Lo conoces? Sí, así es. Es el hijo de don Gonzalo. Alan es el otro hijo que me contaste que tuvo don Gonzalo fuera de su matrimonio. Así es. Nada más lo relacioné como se apellida Grip y no Murat. Pero es él. Y fíjate que ahorita está en el hospital porque a don Gonzalo le dieron un balazo. En cuanto me enteré, te quise avisar. ¿Quién te lo dijo? Al ver que no llegaba Raquel a la fundación, llamé a la casa y Mika me lo contó. Ya me imagino cómo debe estar Mau. Pues en cuanto puedas, preséntate en el hospital a verlo. No tiene caso que yo vaya porque no podré ver a Gonzalo. Pero tú, tú sí puedes aprovechar este momento de vulnerabilidad de Mauricio. Sobre todo ahora que Valentina no está. Tienes razón. No puedo dejar ahí esta oportunidad. La policía me dijo que Tobías no podía salir de la ciudad hasta que se cerrara el caso. Ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? La señora Karen te espera el fin de semana para que empieces con el nuevo trabajo. Eso ya lo sé, mamá. Le voy a tener que hablar y explicarle. De todos modos, yo no creo conveniente que yo me tenga que ir así como están las cosas. Sí, 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 eso sí. Y yo estoy segura que la señora Karen te va a entender y va a guardarte tu lugar en el trabajo. Y bueno, estaremos muy pendientes de que Rutilio no se nos acerque. Yo creo que tenemos que poner sobre aviso a Tobías. No, no hay que decirle nada. ¿Para qué lo preocupamos? Y además estoy de acuerdo. Vamos a tener que posponer nuestro traslado hasta que las cosas en esta casa pues vuelvan a la normalidad, ¿no? Sí, 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 eso es lo que justo vamos a hacer, mamá. Pero por favor, hay que hacer todo lo posible para que Tobías no se acerque a la señora Noria. Gracias. Le pregunté a Mau por qué ustedes llegaron a Cancún justo cuando Eugenio terminó conmigo, pero nos avisaron del robo y de lo de mi abuelo y ya no pudo. Pero sí quiero saber. ¿Estás segura que no fue una casualidad? Mira, Fer y yo descubrimos que Eugenio no era quien decía ser y yo tomé la decisión de venir a hablar con mi papá y tratar de protegerte. ¿Por qué no me dijiste a mí? Porque sabíamos que estabas muy enamorada de él y creímos que el primero que tenía que saberlo era mi papá. Todavía sigo estando enamorada de Eugenio a pesar de todo lo que me ha hecho. Quisiera, quisiera arrancarme de tajo todo lo que siento. Pero no he podido. Ya lo harás, amiga. Él no merece que lo sigas queriendo. Ya sé, ya sé. Tobias. Gracias por esperarme aquí. Puedo inventar cualquier pretexto para entrar a la casa, pero es mejor si hablamos aquí y evitamos que alguien nos escuche. Claro. ¿Qué hay entre usted, Félix y Héctor? Eso no importa ahora. Pero quiero darte las gracias por no haber debatado ni a Héctor ni a Félix y asegurarte que vas a tener tu recompensa por eso. Eso ahorita no me importa. Me importa haberle metido a la policía y eso lo hice con usted, no por ellos. Es bueno saber que cuento contigo. Félix sabía que usted era la señora que me protegía, que me daba dinero y nunca me dijo que la conocía o que tenía tratos con usted. Porque no relacionó que la Nuria de la que tú le habías hablado y la que él conoce es la misma. No hay tantas Nurias, así que sí lo sabía. Tampoco entiendo por qué quiso robarle a su papá. ¿Cómo te explico, Tobias? Es que... mi papá me quiso despojar de todo lo que es mío para dárselo a sus bastardos. Por eso lo hice. Y parte de lo que obtenga lo voy a compartir contigo. Y bueno, ¿ustedes cómo supieron que Eugenio me estaba engañando? Eso fue por casualidad. Nos enteramos que él no trabajaba en Las Vegas ni que estaba buscando trabajo en Los Ángeles y que era un... Era un mentiroso. No tenía ni un peso y solo iba atrás tu dinero y el de tu abuelo. Por eso cuando tu abuelo lo supo lo enfrentó y lo desinmascró. ¿Por qué me engañaron a mí? ¿Por qué no me dijeron la verdad? Lo mismo que le he preguntado a mamá. Porque todos pensamos que sufrirías menos si él terminaba contigo. Tenía su dinero y se largaba de aquí. Es un error, Alan. ¿Y mi abuelo no tenía por qué caer en el chantaje de Eugenio de cederle acciones del hotel contra el que me dejara en paz? ¿Por qué no me dijeron la verdad? Así se iba a resolver todo. Puede que tenga razón. Claro que tengo razón. Pero así lo decidió don Gonzalo. Ya sé que así lo decidió. ¿Y saben qué? No voy a permitir que mi abuelo le dé nada. Yo quiero que Eugenio tenga acciones del hotel. Y en cuanto mi abuelo salga de aquí le voy a exigir que termine el trato que hizo con Eugenio. Eugenio Sandoval es un desgraciado, amiga. No merece un centavo de mi familia. Con tu silencio logramos que ni Héctor ni Félix vayan a la cárcel. Porque lo que hicieron los dos lo hicieron para ayudarme a mí. Y tú no quieres que a mí me pase nada malo, ¿verdad? No, no, no. Por supuesto que no. Pero no entiendo por qué tengo que defender y proteger a un asesino. Félix no es un asesino. ¿Y usted? ¿Usted sí lo es? ¿Yo? Sí. Según la señora Raquel, usted fue la misma que disparó y mató a su esposo, el señor Alfonso. Y a que no me dejas y a que te enamore una vez más antes de que regrese a la puerta y a que no, a que no me dejas y que hago que recuerdes y que aprendas a olvidar. y a que no me dejas y a que no me dejas y a que amo que se caiga la muralla de tu pena y a que te desintegra y a que te desintegra y a que te desintegra